Hace unos días, por suerte, se abrieron los sobres de la licitación que tiene que ver con la construcción y la ampliación de estas cuatro aulas y del comedor también de la institución. Son aulas que venían demandando a la comunidad de hace tiempo en función de la matrícula que tienen y de la orientación del bachiller especializado que es muy demandado por los jóvenes de nuestra ciudad y que es el único que tiene una orientación en artes visuales y en música. Estas cuatro aulas que vienen pedidas de hace varios años, de varias gestiones se había asumido el compromiso, ni bien la Ministra de Educación asumió de poder construir, hacer efectivo este pedido a la comunidad por la situación de pandemia el año pasado no se pudo concretar pero bueno, este año finalmente se concretó, ya está asignada la obra estaría esta obra culminada a febrero del año que viene digamos ya el año que viene, el ciclo siguiente los estudiantes tendrían que tener estas aulas disponibles. En el mientras tanto, había que dar una solución a la comunidad porque depende mucho las instalaciones y la propia práctica que tienen son aulas muy particulares y con el cumplimiento del protocolo como que quedaron chicos los espacios o fueron refuncionalizados pero no alcanzan a cubrir la demanda de todos los estudiantes. En virtud de esto, bueno, hemos iniciado digamos la contratación de un alquiler de un local que está ubicado en la CR, allí este día martes han dado inicio los primeros años en el turno mañana y en el turno tarde terceros y cuartos años son cuatro aulas puntuales que están siendo, concurriendo a este lugar y con esto se ha podido garantizar la continuidad pedagógica de la presencialidad alternada para todos los estudiantes del polivalente. ¿Hay algún otro tipo de institución que presente este mismo tipo de situación? Requerimientos de ampliación o de refacciones de las instituciones todas tienen su particularidad, ¿no? Algunas más, otras menos, pero todas tienen una particularidad y hay un requerimiento pedido. Eso se está trabajando inclusive con el área interna de obras y de infraestructura que tienen una coordinación con el área de Nación. Hay algunos proyectos que ya están siendo aprobados y que bueno, próximamente ya daremos mayores novedades y mayor información.